Así es, pues ¿qué te puedo decir? Es Guanajuato, tenemos seis pruebas especiales. La verdad es que hacemos este evento en Guanajuato porque cuenta con una riqueza natural, cultural, arquitectónica. Además de que tenemos un poder de organización bastante bueno, el apoyo obviamente por parte del gobierno municipal, estatal, de las cámaras y asociaciones. Esperamos 350 corredores de todo el país, de aquí sale el campeón nacional. Entonces, pues ¿qué te puedo decir? Súper contentos un año más. Es la séptima edición que lo tenemos, corredores del mejor nivel y pues nada, de aquí va a salir el campeón nacional. Salimos de la Alhóndiga de Granaditas, un lugar mágico, histórico. Después de ahí subimos a Sierra de Santa Rosa en donde vamos a pedalar 37 kilómetros pasando por distintos parques. La Fragua Bike Park, Chumú Bike Park, Los Mexicanos y Mellado. Y terminando con una prueba especial urbana, esto en pocos lugares en el mundo se puede hacer. La prueba especial urbana va a ser en el callejón del Chilito, en donde baja va a haber rampas hechas con madera y demás. Le pedimos ahí la precaución obviamente a todas las personas que lo vayan a presenciar y a ver. Y terminamos con una meta espectacular en la Alhóndiga de Granaditas. De nuevo, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, invitamos a las personas a que nos acompañen. Este tipo de eventos son al aire libre, entonces es justo como estamos logrando reactivar toda la parte económica y además. Y también tener un rato de recreación, tener un rato de olvidarnos un poquito de todo este tema de la pandemia, pero con toda la seguridad en el campo, en la Alhóndiga, uso de cubrebocas, gel, sana distancia que ya todos conocen.